Aunque quería hacer este vídeo en otra situación y estando fuera, grabando, ir a sitios diferentes, lo cierto es que quiero ya teneros el análisis del S23 Ultra, así que me voy a poner ya a hablar de sus cámaras y no me he preparado nada, ¿vale? O sea que si me equivoco en alguna cosa, no os enfadéis mucho conmigo, he hecho como 600 o 700 fotos con él, creo, o incluso más, más porque tenía 600 o 700 y estuve haciendo el vídeo de Nightography, el cual os dejo por aquí, o sea que he hecho más porque en ese vídeo hay como 200 fotos, cerca de 1000 fotos con él. Tengo bastantes cosas que decir, tengo bastantes cosas que opinar, va a ser un vídeo largo, así que el otro día alguien me dijo, me cojo unas palomitas para ver el vídeo, este es un vídeo de palomitas, seguramente, de hecho tengo 25 minutos para hacerlo, así que espero que no sean 25, pero va a andar cerca. Primero vamos a hablar de su cámara principal, tenemos un sensor de 200 megapíxeles grande, pero que curiosamente no es más grande que el del año pasado de 108 megapíxeles, en lo que es tamaño, simplemente tiene más resolución. Samsung ya montaba sensores de tamaños parecidos a este en otros dispositivos y ¿qué hay que decir de ese sensor? Muchas cosas, primero que es un gran avance respecto al año pasado, tenemos un mejor nivel de detalle, tenemos un rango dinámico muy parecido y en general me han gustado mucho las fotografías. Aquí lo podíamos acabar y aquí podía quedar la cosa, pero hay que dar un paso más. Cuando baja la luz, el control de las altas luces en este sensor es increíble. Comparado con algunos de sus rivales, por ejemplo, lo compararé con el iPhone 14 Pro, está un paso o dos incluso por delante a la hora de controlar las altas luces. Y podéis decir, bueno, pero no pasa nada. Es que el asunto es que además de enseñar sombra, de enseñar información en las sombras, controla las altas luces, algo que el iPhone en algunos casos pues se pierde. Así que, por eso digo dos pasos, ¿vale? Un paso en que las sombras tienen más información y otro en que además las altas luces están perfectamente controladas. Es muy difícil que se queme una alta luz en el S203 Ultra, así que algo a tener en cuenta. Y aquí ya podríamos acabar, pero no, no vamos a acabar. Si no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un sensor de alta resolución que nos permite hacer fotografías en alta resolución. Las fotografías de 50 megapíxeles son excelentes, increíbles. Tienen procesado, tienen HDR, tienen buen nivel de detalle, mezclan las dos cosas, mezclan un sensor grande, la unión de píxeles mediante pixel binning y muchísima resolución. Y la verdad es que se ven muy, muy bien. Tenemos incluso en situaciones difíciles un buen rango dinámico, tenemos muy buen nivel de detalle, muy natural, tenemos muy buen control de altas luces en situaciones difíciles. Vamos, que es un sensor increíble. Si pudieras hacer siempre las fotografías con el S203 Ultra a 50 megapíxeles, si te gusta la foto porque quieres ver una foto real, que parece que esté hecho con una cámara, seguramente sea la mejor opción. No a todo el mundo le gusta, yo soy un amante de eso, entonces a mí por ahí me gusta por ese lado, pero cada uno podrá decidir lo que quiera decidir. Después tenemos el modo de 200 megapíxeles. Tarda un poco en hacer las fotos, tarda un poco en procesarlo, un poco más que el de 50, pero las sensaciones son también parecidas. Incluso en poca luz es un modo fotográfico solvente. A ver, no puedes hacer siempre las fotografías ahí porque ocupan 30 megas, 40 megas, no me acuerdo qué barbaridad es. No las puedes hacer siempre, evidentemente. No puedes utilizar siempre este modo. Perdemos rango dinámico. No tiene sentido tener fotografías de ese tamaño. De hecho, yo no puedo meter dos fotos seguidas de ese tamaño en el ordenador a procesar en ninguno de los dos porque se queda bloqueado. Tiene que mover tanta información, son tantos píxeles y es tan pesado que no es capaz. Entonces tengo que rescalarlo y si quiero hacer un zoom, hacer un zoom con el Photoshop y meterlo ahí. No puedo hacerlo otro, ¿vale? Y tengo, bueno, pues un Resen 7 con un RTX y un MacBook Pro. Y con ninguno de los dos puedo hacerlo. O sea que es muchísima información. Después, cuando pasamos al gran angular, tengo que decir que me han quedado frío, ¿vale? Tenemos el mismo gran angular que el año pasado, básicamente. Muy parecido, la verdad, por lo que he mirado por encima. Puede haber pequeñas diferencias en el procesado, pero se parece mucho. 12 megapíxeles, flojo en condiciones de poca luz y sigue siendo inconsistente. También una de las cosas que menos me gustaba el año pasado. A veces las fotografías se ven mejor, otras veces tienen como un aspecto en el que le falta un poquito de nivel de detalle, un poquito de definición. El rengo dinámico es correcto, eso sí que es cierto. Y también vuelve a controlar muy bien las altas luces. Es una de las cosas que más me gusta de este gran angular. De hecho, si lo comparas en situaciones de poca luz con alguno de sus rivales, no con los buenos, sino con los rivales flojos. Ya os he dicho antes cuál era uno de ellos. Las fotografías, aunque son más inconsistentes, tienen las fotografías malas. Son un poco peor, pero las buenas sí que son lo suficientemente mejores como para decir, se ve más. Vuelve a pasar otra vez lo mismo, más información en las sombras y mejor control de las altas luces. Dicho esto, creo que el gran angular no hace justicia al resto de apartados fotográficos del dispositivo. Vamos, que es clarísimamente el peor punto de todos. ¿Es mejor cámara, por ejemplo, que el zoom de 10 aumentos? Sí, es mejor cámara que el zoom de 10 aumentos, pero creo que dentro de que ser un zoom de 10 aumentos es bastante extraño, el gran angular, dispositivos bastante más baratos y acabo de sacar la review del OnePlus 11, pues tiene mejor el gran angular. De hecho, ese dispositivo cuesta 450 euros menos y tiene bastante mejor gran angular. No tiene otras cosas, evidentemente, pero tiene mejor gran angular para que os situéis un poco ahí por donde va. No los estoy intentando comparar porque no son comparables. Después aquí tenemos dos teleobjetivos. Empezamos con el primero, con el de tres aumentos, y lo sigo diciendo, es muy bueno el objetivo de tres aumentos, pero creo que aquí Samsung se ha quedado atrás. No por su rival directo, que es el iPhone, no por otros rivales que siguen teniendo peores teleobjetivos, por ejemplo Oppo, por ejemplo lo que tenía año pasado OnePlus, lo que tenía vivo, pero sí que se ha quedado, por ejemplo, por detrás del Pixel 7 Pro. El 4 aumentos del Pixel 7 Pro es mejor. Algunos me diréis que 4 aumentos es mucho. Puede ser que sea mucho, pero si tienes un dispositivo con 200 megapíxeles, puedes a lo mejor hacer 4 o 5 aumentos y que lo demás sea digital, viéndolo bien que trabaja. Además, es un digital de 10 aumentos de Samsung. Y yo hice una pequeña apuesta de que pensaba que Samsung iba a hacer algo más, algo más de ese 3. Es el mismo sensor, muy buena estabilización, pero en algunos casos sí que es cierto que se queda un poquito por detrás. Y después tenemos el 10 aumentos, lo mismo. Lo bueno es que casi nadie tiene esto que tiene Samsung, aunque es cierto que en situaciones de muy muy poca luz, sigue siendo peor que otros con el zoom digital. Hablamos de situaciones extremas donde prácticamente nadie va a hacer fotografías con 10 aumentos y muy 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 concretas. Tienen menos detalle, pero también tienen menos ruido. Esto creo que se puede corregir mediante software. Ya veremos. El año pasado no, pero el S21 Ultra sí que mejoró un poco con alguna actualización. Y lo bueno que tiene este 10 aumentos es que puedes ir a 15 y es muchísimo mejor que cualquiera. Puedes ir a 20 y sigue siendo muchísimo mejor. Y puedes ir hasta 30 aumentos y son utilizables las fotografías en 30 aumentos. Con buena luz, si estás muy quietecito, si te paras a hacer la foto, si la intentas a veces exponer bien porque a veces queda un poquito quemada y es mejor bajar un poco porque ahí sí que le cuesta un poquito más las altas luces. Pero para mí es un factor importante y es algo que me ha gustado bastante de este 10 aumentos. Muy parecido a lo que teníamos el año pasado, pero creo que el 30 aumentos ha mejorado un punto. Incluso el 50 aumentos puede llegar a ser usable en alguna situación. El 100 aumentos es completamente anecdótico. Os pondré alguna foto, pero creo que no se va a utilizar. El efecto wow es increíble. De hecho, yo recuerdo estar grabando este vídeo con una persona que me estaba echando una mano con la cámara y cuando hice el 100 aumentos en la torre del cuero fue como wow. Sí, para eso está bien, pero para nada más. Y después vamos a hablar de la cámara delantera. Una sorpresa pasar de 40 megapíxeles el año pasado a 12 este año, pero es muy buen sensor. De hecho, en vídeo creo que tiene un poquito más de rango dinámico y el año pasado teníamos el mejor vídeo. La cámara del S22 Ultra es la segunda mejor cámara delantera que hay en el mercado por detrás de todas las de la línea S23, que son todas el mismo sensor de 12 megapíxeles, para que lo tengáis un poquito claro. Es cierto que hay una cosa que me gustaba más en el S22 Ultra, que era el desenfoque, como aquí, ¿vale? Creo que separaba más al sujeto. El sensor debía ser un poquito más grande o un poquito más abierto o no sé muy bien por qué, pero me ha dado la impresión de que en el S23 Ultra no pasa. Aún así, muy buen nivel de detalle, me han gustado mucho los colores, muy buen rango dinámico y muy buen vídeo. Una cámara a la altura de cualquiera y para mí, a día de hoy, la mejor cámara delantera que he probado en un smartphone. Yo apostaba por ese sensor de 60 megapíxeles que hemos visto en algún Motorola para decir, no nos quedamos atrás, pero Samsung aquí ha ido a lo inteligente, ha ido a hacer algo bien más allá del número. En los 200 megapíxeles en la cámara trasera tienen sentido y además funciona muy bien aquí, no como el año pasado los 108, pero en la cámara delantera ha ido a hacerlo mejor. Un sensor a lo mejor más pequeño, para que ocupe menos ahí, pero que sea muy buen sensor, que funcione muy bien, con muy buen procesado. Para mí, la mejor cámara delantera ahora mismo que hay en el mercado. No me gusta ser categórico, ya lo sabéis, pero aquí creo que no hay muchas cosas que pueda decir al respecto. Y vamos a hablar del vídeo y lo cierto es que hay infinidad de cosas. Tenemos vídeo 8K a 30 fotogramas por segundo automático y sumamos 25 y 24 fotogramas en el modo Pro. Tenemos 4K a 60, 30, etcétera, etcétera. En el modo Pro tenemos los intermedios 25, 24, tenemos vídeo Full HD, tenemos cámara lenta y tenemos el modo ultraestable que este año ha mejorado. No solo tanto a nivel digital, sino que el propio vídeo estabilizado es increíblemente bueno porque ha mejorado el estabilizador de la cámara principal. El vídeo ultraestable ha subido hasta QHD en vez de Full HD y es el mejor vídeo ultraestable que he probado a nivel de estabilización, aunque es cierto que pierde un poquito de detalle y un poquito de rango dinámico. Más de lo que a mí me gustaría. De hecho, creo que ahí está por detrás, por ejemplo, del Action Mode del iPhone 14 Pro. No en estabilización, pero sí en lo que es la calidad propia del vídeo. Hay las dos cosas que medir. Este es increíble, puedes hacer casi lo que quieras y la estabilización no le va a pasar nada, pero en el iPhone 14 Pro vas a tener un poquito mejor de rango dinámico y menos ruido, que es un poco algo que le pasa a Samsung en el vídeo, aunque este año lo ha corregido bastante. Y la estabilización con el modo normal en la cámara principal es increíble. El nuevo estabilizador le sienta muy bien y además digitalmente con el nuevo procesador yo creo que lo hace mucho mejor. Muchas opciones, muchas alternativas, vídeo HDR, vídeo 10 bits, vídeo profesional, vamos, de todo. Os dejo unos cuantos ejemplos y si queréis saber más, lo cierto es que en la página de Samsung tenéis una lista increíble de especificaciones de vídeo. Ahí van los ejemplos. Vamos a empezar por la cámara delantera. En este caso tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo. Me ha gustado mucho, ¿vale? Tenemos aquí este pequeño problema de que está un poco quemado, pero es un quemado muy natural, ¿vale? Algo normal. A ver, el rango dinámico tiene un límite y esta es una situación bastante mala. Y por cierto, está soplando bastante el viento, llevamos cuatro días con un tiempo horrible y no he podido grabar este vídeo de otra manera. Espero que se esté escuchando bien, lo cual también es interesante para saber qué tal el audio. Muy buen rango dinámico, o sea, ya veis, ¿no? Y esto es 4K a 60. O sea que, bueno, para mí la mejor cámara delantera en foto y en vídeo que hay ahora mismo en el mercado. Esta es la cámara principal y aquí estoy grabando 4K a 60. Tiene muy buena estabilización, de hecho una de las mejores o la mejor 4K a 60, lo que es a nivel de simplemente estabilizar, pero mucho ojo. En 4K a 30 creo que queda un poquito más natural. A veces en el 4K a 60 da como pequeños tirones, que también pasa en el vídeo en 8K. Este es el 8K a 30, muchísimo mejor que el del S22 Ultra. Estabiliza mucho mejor, no tenemos ese recorte agresivo. Es un 8K 100% utilizable. Lo estoy poniendo en una situación muy, muy difícil. Hace un buen trabajo de rango dinámico. A veces es peor que el 4K a 60 y también que el 4K a 30, pero en general muy bien. Este es el gran angular, también 4K a 60. Muy buen vídeo en el gran angular. Ha mejorado bastante respecto a lo que teníamos el año pasado, que para mí era uno de los puntos débiles. Y es que tenía un rango dinámico cortísimo. Por cierto, he comentado varias veces lo del viento, he escuchado un par de vídeos de ejemplo y en el del 8K prácticamente no había nada de ruido de viento, por lo menos escuchándolo así directamente. Si está haciendo esta limpieza de audio me parece increíble. Entiendo que después en el ordenador con unos buenos auriculares se escuchará algo de ruido de fondo, pero las primeras pruebas muy bien. Ya lo había notado. Ya el año pasado trabajaba en esto muy bien, pero creo que aquí si se está escuchando tan poco, os lo marcaré por aquí escrito para confirmar que en el ordenador se escucha tan bien. Creo que es muy buen trabajo. Además de todo esto tenemos vídeo HDR, tenemos otras opciones diferentes que no todas las puedo probar y meter en esta línea de tiempo, así que voy a seguir con los otros modos. Este es el modo ultra estable, me tengo que alejar mucho, con la cámara principal sobre todo, porque va a hacer un grandísimo recorte. QHD a 60 botones por segundo. O sea, resolución materia de pantalla, lo cual está muy bien. Subimos desde Full HD y además tenemos muy buena estabilización. ¿Qué no me gusta de este modo? Que perdemos detalle y perdemos rango dinámico. Además se nota. Y lo compararé con el iPhone 14 Pro. Tiene mejor estabilización que el iPhone 14 Pro. O sea, con este puedo hacer cualquier cosa con el teléfono, de hecho lo estoy moviendo ahora muchísimo y seguramente no se estáis enterando. Pero para mí tiene un pequeño defecto. Y es que en eso es mucho mejor, pero en lo demás está un paso o dos por detrás del iPhone 14 Pro. Lo ideal sería la combinación. El iPhone tiene más resolución, más detalle y más rango dinámico y este estabiliza mejor. Y el modo ultra estable con el gran angular que también funciona realmente muy bien. Muchas cosas, muchos apartados, gran equilibrio, pero bueno, lo de siempre. Pequeños detalles a corregir. No hay teléfono perfecto. He criticado más los defectos que ha lavado las virtudes en este apartado de vídeo que es muy bueno. Y sí, importante, este año tenemos vídeo retrato en 4K. Subimos desde Full HD. Apple lo había hecho, Samsung no se podía quedar atrás. Y una serie de cosas más. Tenemos también diferentes opciones de grabación vídeo profesional donde nos permite escoger muchos parámetros, incluso la fuente de audio. Yo siempre que tengo que probar algún micro bluetooth o tengo que probar algunos auriculares, utilizo un Samsung porque me dejas coger esa fuente de audio. Y además creo que tenemos muchísimas opciones con el vídeo director, etcétera, etcétera, etcétera. Grandísimo trabajo de Samsung. Vídeo de alta capacidad, vídeo HDR, vamos. Todo lo que podemos pedir casi en un apartado de vídeo a excepción de dos o tres pequeños detalles que, por ejemplo, tienen otros fabricantes como los modos logarítmicos. Pero poca gente está utilizando los modos logarítmicos en los smartphones. Creo que es una tecnología que aún no está del todo madura. Y ahora vamos a hablar del procesado de imagen. Y aquí hay que decir que Samsung sigue siendo Samsung. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Fotografías muy saturadas. Fotografías con mucho contraste. Pero ahora han mejorado algunas cosas. Me ha sorprendido porque hay fotografías que antes Samsung siempre las hacía muy cálidas y ahora algunas las he visto frías. Al revés. Pero sí que sigue teniendo ese extra de saturación. Y yo creo que ahí es por donde se nota que a veces las fotografías parecen frías porque en situaciones de sombra de edificios... Estoy pensando en cinco fotos que hice en el mismo día. Que un día así como un poco extraño por una niebla y tal. Y todo lo que está en sombra en la ciudad está como muy frío. Y yo creo que es por eso. Porque aumenta tanto la saturación que sale ese azul que está ahí, que tiene que estar porque el resto de cosas no tienen ese tono. Pero que se nota porque subes mucho la saturación. Y parte yo creo que hasta ahí el problema. Después tenemos un nivel de detalle correcto. Tenemos un procesado que no es excesivamente agresivo. Aunque sí que se nota. Sí que tiene ese extra. Pero es que es algo que ya tienen todos los teléfonos. No lo hace peor que otros. Bueno, sí que lo hace peor que otros. Pero no lo hace más que muchos de ellos. Eso es lo que quería decir. Porque sí que hay teléfonos que son más naturales en ese sentido. Pero por contra, los modos de alta resolución tienen un detalle muy natural. Muy poquito procesado porque es normal. No tienen ese pixel binning. Entonces es todo como mucho más fluido. Mucho más real. Mucho más orgánico. Mucho más como debe ser la fotografía en la realidad. Y después tenemos también un modo noche bastante bien controlado. Aunque tenemos un modo noche auto. Tenemos un modo noche específico. Y tenemos un modo noche max. Os recomiendo no utilizar ninguno que no sea el auto. O sea, creo que Samsung ya ha trabajado también el modo auto que no hay que ir a los otros. ¿Te da mejor rendimiento? Sí. Pero creo que no es necesario. A no ser que sea una situación extrema. Y entonces quieres ir al max. Y vas a estar así. Y entonces te vas a hacer una foto de 7, 8, 9 segundos. Y va a quedar mejor que la fotografía normal. Pero creo que no es necesario ir hasta ahí. Me ha gustado mucho el modo noche. Normal. Bastante equilibrado. Bastante natural. E incluso tenemos modo noche en los modos de alta resolución. Que era algo que antes era impensable. O sea, que tenemos doble extra. Y todo lo bueno que tiene en el modo noche Samsung en concreto lo tiene en el control de las altas luces. Ya lo he dicho antes. En los teleobjetivos no se nota tanto porque son cortos. Pero tanto en la cámara delantera como en la cámara principal. Como en el gran angular. El control de las altas luces es excelente. De hecho, me atrevería a decir el mejor. A veces en nota artificial por ese extra de rango dinámico. Pero es muy raro ver una luz quemada en Samsung. En este dispositivo. Y bueno, es un pequeño detalle. Es un pequeño añadido. No va a ser definitivo. Pero sí que son esas pequeñas cosas que quedan muy bien. De hecho, las compartidas directas con sus rivales. En situaciones de ciudad donde hay un foco cerca de una pared. Es que ellos queman y Samsung no. Y ya está. ¿Vale? O sea, que eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar de la aplicación. Y... Increíble. O sea, Samsung... A nivel de diseño de interfaz es de las que más me gustan. O la que más. ¿Vale? Llevo todo bastante tiempo diciéndolo. Y a nivel de funcionalidades. Está muy bien. No ha añadido más porque no necesita más. Pero tenemos modo noche. Tenemos todas las opciones de vídeo con tantas resoluciones. Tenemos vídeo profesional. Tenemos muy buen retrato. Un recorte en el retrato. Increíble. Tenemos vídeo profesional. Tenemos vídeo con retrato. Que este año permite también grabar en 4K. Tenemos todas las opciones que tiene de zoom. Con el efecto que te hace para encuadrar. Con una estabilización increíble. Vamos, que tenemos una aplicación que nos da muchísimas opciones. Muchísimas alternativas. Que tiene gestos. Que funciona bien. Pero su peor punto es que es un poquito lenta. A la hora de hacer las fotografías. Esa diferencia que hay entre el momento del disparo y la foto. Lo ha corregido respecto al año pasado. Que era bastante flojo. De hecho, era de los gama alta de lo peor. Este año está un poquito mejor. Y además, en los modos de alta resolución. Tarda en procesar y se nota. Y en algunos casos, incluso, ni previsualizas el HDR. De hecho, en la cámara delantera a veces ves el cielo quemado. Haces la foto. Y después de hacer la foto, lo ves. Así que bueno, que sepáis simplemente eso. Que son bastantes cosas que hay que decir en este caso de la aplicación. Podría hacer un vídeo de 20 minutos solo hablando de las funciones y de las opciones de la aplicación. Si lo queréis, me lo podéis dejar en comentarios. Y ahora vamos a hablar de las conclusiones de este Samsung Galaxy S23 Ultra. Y creo que, bueno, creo que ya he hablado de ellas. Creo que ya ha quedado todo claro. Creo que ya lo he dicho todo. Me encanta. ¿Tiene las mejores cámaras del mercado? No lo sé. Es difícil de valorar. Ahora esperaremos a que salga Oppo. Esperaremos a que venga el Vivo X90. Este año también saldrán los nuevos iPhone 15 Pro. Y a lo mejor también son rivales. Pero ahora mismo, yo si tuviera que escoger un sistema de cámaras, por versatilidad, escogería este. Es cierto que el gran angular está por detrás de bastantes. Pero sí que es cierto que la cámara principal, con los modos que tiene. Con el modo RAW, con el modo Expert RAW, me parece muy muy buena. No llega al nivel el RAW del iPhone 14 Pro, pero está cerca. Pero los 50 megapíxeles en JPG son casi perfectos. Y los 200 son algo increíble. Los teleobjetivos funcionan muy bien. Cualquiera de los dos. Tenemos la mejor cámara delantera. Tenemos muy buen vídeo. Tenemos vídeo estabilizado que funciona muy bien. Tenemos una aplicación con infinidad de cosas. Modo Pro que te permite escoger hasta la fuente de audio. Si quieres una fuente, si quieres el micro delantero, el trasero. Pero hace poco hice un vídeo en otro canal en el cual tenía que hablar de unos auriculares. Me deja hasta escoger el canal de Bluetooth. Puedes hacer un mixto entre Bluetooth y el exterior. Puedes hacer el micro del USB-C. Y en otros fabricantes no tienes todas esas cosas, todas estas alternativas y todas estas opciones. Además, este año ha mejorado muchísimo la integración con redes sociales. Ya si me seguís en Instagram, lo que os recomiendo. Hice una prueba y ya habéis visto que había respuestas de todo tipo entre el iPhone 14 Pro y el S23 Ultra. Y a la gente le costaba distinguir cuál era. Había gente que decía, el primero que se ve mejor es clarísimamente el iPhone. Y era el S23 Ultra. O sea que hay como muchas cosas que valorar y muchas cosas que decir de este Samsung Galaxy S23 Ultra de manera positiva. No tienen las mejores cámaras en términos absolutos, en prácticamente ninguna. A excepción del 10 aumentos y de la cámara delantera. Pero la combinación de todas las opciones que tiene en vídeo y todas las opciones que tiene, lo hace un dispositivo increíblemente equilibrado. Y para mí, ahora mismo, uno de los mejores o el mejor que he podido probar este año. Así que, poco más os tengo que decir. Os dejo por aquí el vídeo de Nightography para que le echéis un vistazo. También muy bien la fotografía con estrellas. Aunque me ha dejado algo frío respecto al S22 Ultra, pero el RAW es espectacular. Y después también os dejo por aquí un vídeo que hice hace dos años del S21 Ultra de fotografías nocturnas. Que lo quiero actualizar añadiendo alguna cosa con el S23 Ultra. Va a ser básicamente el mismo vídeo, pero con el S23 Ultra porque me ha resultado increíble algunas fotografías de 200 megapíxeles, lo bien que se veía. Espero que os haya gustado. No os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.